La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, no me llaméis más. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela, le llamo de Vodafone. El motivo de mi llamada es que estamos ofreciendo un 50% de descuento en todas nuestras tarifas. Tenemos internet en casa. Si quieres te puedo ofrecer internet, teléfonos y redes móviles. Por 30 euros. Un año después, esto no solo sigue pasando. Sigue yendo a más. La ley hace un año pactó a través de una enmienda con Esquerra Republicana. Entonces la presentaba Joan Capdevila. No sin esfuerzo hemos conseguido convencerles y nos tenemos que congratular de haber conseguido introducir una enmienda para que se reconozca por ley, aunque con demora, pero se reconocerá el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas. Que no nos iban a llamar más. Esto era lo que decía la norma. La norma aprobada en el Congreso decía literalmente esto, que si uno no quería, no recibiría esas molestas llamadas comerciales. Un año después, no solo sigue sonando el teléfono, sino que ese teléfono suena cada vez más. Hoy publican encuestas a los consumidores. El 68% de los encuestados, más de dos de cada tres, pero dos de cada tres, sigue diciendo que recibe al menos cinco llamadas al día. Dos de cada tres de nosotros recibimos al menos cinco llamadas al día. Y que esa cuantía ha subido en 11 puntos con respecto a la encuesta anterior. Hay un 1,3% que dice que su teléfono no suena. Solo uno de cada 100 españoles está libre de ese spam telefónico. Así que el problema que tenemos un año después, no solo es que la ley ha fracasado, es que además el fenómeno y el acoso está yendo a más. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer primero la lectura de los números que oficializan que esto efectivamente ha fracasado. Porque no solamente va más, es que las sanciones no llegan, ¿no? Sí, según la memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que recibe esas denuncias, las reclamaciones por recibir publicidad no deseada se duplicaron el año pasado respecto al 2022. Aumentaron un 114%. En total se presentaron casi 4.300 denuncias, la gran mayoría por llamadas telefónicas y relacionadas con el sector de las telecomunicaciones o de los suministros de agua, gas y electricidad. Dice el informe que la prohibición de las llamadas comerciales no solicitadas ha generado un aumento de este tipo de reclamaciones. Sin embargo, Javier, de esas casi 4.300 reclamaciones, solo 14 terminaron en sanciones. Es decir, solo el 0,3% acabaron en multas contra las empresas. Menos incluso que en 2022. Desde Protección de Datos explican que esto se debe a que en muchos casos los responsables de las llamadas no se encuentran en España o no se les puede llegar a identificar. Repíteme, Sevilla, los datos. Espérame un momento. ¿4.300 denuncias, 14 sanciones? Son 4.300 denuncias, incluyendo las llamadas telefónicas, pero también otros medios de comunicación. Y de esas 4.300, solo 14 el año pasado han acabado en sanciones. Esto es lo que dicen los datos. Las sanciones van a menos. Las llamadas van a más. ¿Qué es la conclusión que podemos sacar? La norma evidentemente ha fracasado. ¿Y qué dicen los consumidores? Los consumidores oficializan eso. Literalmente están diciendo que las llamadas van a más. Y que todo esto, Sevilla, dicen los consumidores, es la prueba del fracaso. Sí, Facu acaba de hacer una encuesta. En los últimos días, el 98,3% de los usuarios ha recibido alguna llamada comercial no solicitada en el último mes. Son casi 2 puntos porcentuales más que en la anterior encuesta de Facua, de septiembre pasado. Casi el 70% de los encuestados recibió más de 5 llamadas. Esto supone 11 puntos porcentuales más que en la anterior encuesta. Y el 20% recibieron entre 3 y 5 llamadas. Durante esas llamadas, 7 de cada 10 consumidores le pidieron expresamente al teleoperador que no volviera a molestarle. Pero en el 83% de los casos volvió a recibir una nueva llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa. Sobre las empresas que más llaman, más del 70% de los encuestados mencionan las de telecomunicaciones y energéticas. Y a bastante distancia, uno de cada cuatro señala a las empresas de seguros. Desde Facua también advierten de que el consumidor está desinformado. Solo el 10% asegura que sabe cómo hay que denunciar este tipo de llamadas no solicitadas. Y apenas el 2% de los afectados dice haber presentado una denuncia. De nuevo, ante la avalancha de datos y para mi docencia. Todos los que reciben llamadas, todos los que dicen, oiga, no me vuelva a llamar, en 8 de cada 10 casos vuelve a sonar el teléfono y vuelve a ser la misma persona. El 70% de los que reciben las llamadas dicen haber pedido que no les vuelvan a molestar. Y de esos, el 80%, es decir, 8 de cada 10 de los que dicen, no me vuelva a llamar, vuelve a recibir una llamada de la misma empresa ofreciendo los mismos servicios. Sevilla, gracias. A vosotros. Esto es lo que hoy tenemos. Esta es la realidad del fracaso un año después. La norma, la ley 11 barra 2022 de 28 de junio, la norma decía literalmente que teníamos el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial. Pero, pero había un enorme asterisco. Salvo que exista consentimiento previo del usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los usuarios damos consentimiento sin saberlo. Esto es lo que denuncian los usuarios. Por ejemplo, que cuando tú aprietas una tecla o cuando das a un botón en la web, estás consintiendo que te hagan llamadas sin saberlo. Muchas veces basta simplemente con acceder a un contenido digital, donde hay una especie de filtro, esas condiciones generales donde todos le damos si acepto de forma rápida sin leer. Y ahí, en muchos casos, pues hay ese consentimiento expreso a recibir llamadas comerciales de la empresa que recaba los datos y lo que es peor, de que esta empresa los pueda acceder a terceros. Así que el agujero es tan grande que no solamente te sigue llamando la empresa a la que tú le has dicho que no te llame, sino que además acabas de ceder tus datos para que te llamen otras terceras empresas. En fin, insisto, el agujero es tan brutal que telecos, energéticas y a mucha distancia, seguros y alarmas, dice hoy la encuesta de Facua, todas esas compañías siguen practicando esto. La llamada a la hora de la siesta, o por la mañana cuando uno no quiere, o por la noche cuando uno no quiere para que te digan esto. Hola, chiquita, buenas tardes. Estamos llamando del departamento de fibra óptica para mejorar este servicio de internet en casa, ¿vale? No, no, ya tengo. ¿Lo tienes con yo y con más móvil? Con yo y dos. ¿Tienes fibra de cuántos megámen? De 100, 300... Y da igual que uno diga que no, y da igual que uno explícitamente pida que no. Lo que dicen los usuarios es incluso cuando dices que no, en el 83% de los casos, la misma compañía a la que le has dicho que no te llame, vuelve a llamarte. Conmigo por lo que tienes, con 5 gigas en cada uno, pagarías 47. ¿Qué compañía es? Yo soy el propietario... Hoy esto y esta jugada ambigua, esta señal ambigua de, no, yo soy de Yastel, no, en realidad soy Movistar, no, en realidad soy, y nunca ni siquiera sabes con quién estás hablando para que no sepas a quién tienes que denunciar, hoy toda esta jugada ambigua se suma a un segundo fracaso. Y ese segundo fracaso es el de la lista Robinson. La lista Robinson es una lista que se creó precisamente para evitar esto. Y lo que buscaba era que tú metieras tu número de teléfono y las compañías estuvieran obligadas a chequear esa lista antes de hacer llamadas. Literalmente esa lista Robinson dice que si una entidad o una empresa desea enviarte publicidad personalizada y no le has dado tu consentimiento expreso para ello, tiene obligación legal de consultar la lista Robinson y si estás inscrito ahí, no puede hacerte el envío publicitario. Esa lista Robinson tiene también tales enormes agujeros que sigue recibiendo llamadas y llamadas y llamadas y los usuarios siguen protestando y protestando y protestando. Creemos que la norma va a servir a futuro para garantizar el derecho de los consumidores a no recibir llamadas comerciales sin su consentimiento expreso. Otra cosa es que lamentablemente la norma todavía no se está cumpliendo de forma generalizada y aquí todas las administraciones implicadas deberían esforzarse en lo primero inspeccionar y controlar este tipo de prácticas para sancionarla de la forma adecuada. Ha pasado un año y hoy la encuesta de Facua muestra y pone cifras a lo que ya había puesto la gestión de datos. Hay más llamadas y además hay menos sanciones. Rubén Sánchez, Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sirve de algo esta ley? Bueno, la ley está muy bien, muy bien redactada, no deja ningún resquicio. Si yo no he autorizado expresamente a que esa compañía me llame a ese teléfono, es ilegal. Ya no hace falta apuntarse a la lista Robinson, es ilegal. Siempre está muy, muy bien redactada y la Agencia de Protección de Datos desarrolló una instrucción para dejar las cosas absolutamente claras que no quepa ninguna duda. El problema es que no la cumple ni Dios. El problema es que, primero, yo como consumidor, yo particularmente que recibo llamadas absolutamente todos los días, ¿a quién denuncio? Al de hoy, al de ayer, al de ayer, y yo tengo un perfil de denunciar mucho. Cualquier persona que habitualmente no va a dedicarse a eso, ¿cómo le dices? Denuncia siete empresas por semana. No lo va a hacer nadie, es imposible. Hay que articular mecanismos para acabar con esto en el que quizás habría que contar con la participación, implicación, obligación de colaborar de las compañías de telecos. Habría que establecer protocolos para rastrear llamadas masivas de centralitas, detectar en qué casos se dedican al spam y cerrar centralitas telefónicas, cerrar, cancelar líneas. Ese protocolo tendría que ser muy ágil porque conforme te cierran una línea abres 40 más, ¿no? Pero es que sin eso es imposible acabar con el spam telefónico, incluso aunque la gente denuncie, que hay que decir que nadie denuncia. Claro, el problema es que eso requiere de las compañías de telecos, cuando son las compañías de telecos, las primeras que te llaman, si no son las segundas. Lo primero es la energética y lo segundo es la telefónica. Claro, otra cosa es que haya empresas relativamente serias que si estén dispuestas a intentar atajar el fraude, porque recordemos que también hay fraude en las llamadas spam, hay fraude consistente en suplantar a una compañía, decir que llamas en nombre de una compañía y no es verdad, decir que tu compañía te sube la tarifa y a los diez minutos te llaman de otra compañía con una oferta y era mentira la llamada original, tu compañía no te subía la tarifa. Yo creo que las telecos también están, en muchos casos, preocupadas por el índice de fraude, de estafas, incluso en este tema. Algo de participación podrían tener, aunque es cierto que igual a algunas no les interesa demasiado. Telecos y energía es lo que más se vende, pero es lo que más se engaña también. Yo parto del criterio de que si me llaman nunca contrataré, nunca aceptaré una oferta por teléfono porque no me la creo, porque puede ser alguna de las que se dedican a la estafa pura y dura a captar mis datos para darme un servicio que no tiene nada que ver con lo que me están ofertando en el precio ni en las características. Pero insisto, se vende mucho, si no, no existirían dedicadas tantas empresas al spam telefónico, es una conducta ilegal, pero hay empresas basadas exclusivamente en una ilegalidad como modelo de negocio. No es que se dediquen a 40 cosas y una es la llamada, no, no. Empresas montadas para llamar miles y miles de números al día y un porcentaje logran la venta, se llevan una comisión y en eso basan el modelo de negocio con las pocas multas que hay, que por cierto, ¿sabes cuántas multas hubo el año pasado? 14. Hemos comentado. Solo 14. El 0,3%, lo que significa que el 99,7% de estas llamadas, 99,7% pasan impunes. Todas ellas lo que están diciendo es que usted me ha dado consentimiento expreso. ¿De verdad hay un consentimiento expreso? No, no, en absoluto. Ya digo que la norma no tiene resquicio. El único consentimiento expreso en todo caso sería que yo ahora mismo me meto en la página web de una empresa de seguros y digo, oye, este es mi móvil, llámame, para yo no llamar y estar esperando un rato. Solo eso. Lo demás no es consentimiento expreso, lo demás se lo inventan. Lo de usted firmó hace 40 años un contrato con un banco y dijo que cedía los datos a empresas de telefonía. No, no, eso ya no vale. Eso está derogado. Tienes que autorizar a una empresa en concreto, de forma genérica, que te llame a tu teléfono móvil y eso ocurre sobre la marcha. Las llamadas que son fruto de la petición del consumidor que quiere recibirla en el momento. Lo demás, en el 99,9% de los casos es mentira que hayas dado el consentimiento. ¿Y por qué no se ataja todo esto? Sabemos cuál es el problema. Llevamos un año con estas cifras. ¿Por qué no se ataja? ¿Por qué no se hace algo? Bueno, el punto número uno lo vemos, la agencia de protección de datos, de entrada está desbordada en cuanto a denuncias. Quizá no denuncias de spam telefónico porque hay muy pocas, pero es cierto que la agencia está desbordada. Necesita aumentar su plantilla de inspectores enormemente, no da abasto. En segundo lugar, tampoco lo ponen fácil. Nosotros hemos trasladado alguna denuncia a la agencia y nos han puesto más trabas que otra cosa, que faltaba documentación y por eso archivaba, que no habíamos demostrado que el usuario era el titular de la línea de teléfono en la que había recibido la llamada, pues tírame usted el dato y yo se lo aporto y te archivan directamente. Eso no tiene ningún sentido y posiblemente sea fruto de una directriz basada en que están desbordados, en que están saturados. Pero luego, en segundo lugar, aunque tuviera medios, aunque la gente denunciara, insisto, yo no puedo denunciar cada día de la semana a una empresa, no tengo tiempo para hacerlo, hay que buscar una alternativa y tienen que ser bloqueos en masas de numeraciones telefónicas dedicadas exclusivamente al SPAN. ¿Es difícil detectarla? Puede ser difícil, pero se puede intentar y yo creo que en muchos casos se podría lograr. Faltan medios, falta voluntad y sobran piratas ahí fuera. Absolutamente. Y las multas, como digo, 14 el año pasado y de cuantías bastante poco significativas. Con una sanción de 2 o 3.000 euros no solucionas el problema. No le metes el miedo en el cuerpo a un empresario que está forrándose a costa de llamadas piratas, de llamadas ilegales. Pues Rubén Sánchez Facua, un placer escucharle aquí a Nora 25 de los negocios. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Mientras todo esto sucede, mientras todo esto suceda, esto es lo que nos va a acompañar cada mediodía, cada mañana y cada noche. Hola, buenos días. Mi nombre es Sánchez Lale, llamo de bodas. Hora 25 de los negocios. Estamos ofreciendo un 50% de descuento en todas nuestras tarifas. Tenemos internet en casa. Si quieres te puedo ofrecer internet, teléfono fijo y dos líneas móviles por 30 euros. Hoy no me llamen más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!